Hola a todos, mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión les haré la reseña del libro que fue la lectura conjunta del mes agosto-septiembre y es Prohibido o Forbidden de Tabitha Susuma. La verdad es que este libro me sorprendió muchísimo, no esperaba tanto de él, sí sabía más o menos de qué trataba, pero en realidad no tenía muchas esperanzas de que me gustara. Porque él mismo tiene un tema muy tabú y como dice su nombre, Forbidden o Prohibido, que es el incesto de dos hermanos. Este libro trata de la historia de Maya y Lotion. Este libro también está dividido según las perspectivas de ambos, veré si se las puedo enseñar. Por ejemplo, miren, aquí está la perspectiva de Maya y la de Lotion, que es su hermano mayor. Lotion tiene 17 años y Maya tiene 16 años. Ellos desde muy pequeños se han considerado los mejores amigos, pero no creían que podría surgir un amor porque obviamente son hermanos. Esto es contemporánea y ocurre en Londres, en Inglaterra. Les voy a describir un poco cómo es Lotion. Él es un muchacho muy tímido, callado e inteligente. Él es uno de los más brillantes de su clase, pero a él no le gusta hablar mucho con la persona porque cree que quizás los puede intimidar con su presencia o con su personalidad. Por otro lado, Maya no es tan tímida, pero tiene pocos amigos porque ellos tienen tres hermanos más pequeños. Se preguntarán por qué ellos cuidan a sus hermanos. Lo que pasa es que su madre es una mujer alcohólica. Vive su vida así siendo a fiestas o bebiendo alcohol, pero en verdad no se encarga de cuidar a sus hijos como debería de ser una madre, lo cual me chocó mucho porque se muestra demasiado la irresponsabilidad de ella. Y también quizás esa es una de las causas principales por las que surge el incesto. El libro de verdad fue que me impactó. Definitivamente es el mejor libro que he leído en este año, 2016. Le di 5 de 5 estrellas y nutrientes porque vale mucho la pena. Aunque quizás ustedes crean que sea un tema un poco chocante. Pero en mi punto de vista y mi opinión solamente es un libro y es bueno conocer todos los temas. Si no he leído el libro, por favor quédense hasta aquí en el video porque como fue nuestra lectura conjunta del mes, me imagino que muchos de ustedes lo leyeron ya, pero no quisiera darle ningún spoiler. Así que si no he leído el libro, por favor quédense aquí en este video y recuerden suscribirse al canal. Bueno, si ustedes leyeron el libro, supone que esta es la parte de los spoilers. Pudieron dar cuenta que esto no surgió de un día para otro. O sea, todo fue paso a paso y ellos mismos no querían que pasara ningún tipo de incesto ni ningún tipo de amor porque ellos sabían que era algo totalmente prohibido y totalmente mal a la sociedad. Pero al mismo tiempo, principalmente Maya, en mi opinión, lo incitaba mucho a Loucher porque a pesar de que Loucher era un chico, él estaba consciente de lo que le podía pasar si los descubrían. Porque al él ser el chico y ser mayor que ella, obviamente que si la policía se daba cuenta o quien sea se daba cuenta, le iba a ser la culpa a él porque él es el más responsable de los dos, se supone por la madurez también. También me gustó mucho y de verdad es que a pesar de que es algo muy malo, a veces te pones a reflexionar si ese tipo de amor vale la pena y cómo puede surgir un tipo de amor como este. Pero de verdad es que desde el punto de vista en que lo plantea el libro, te hace ver que es bueno ese tipo de amor entre hermanos. Pero de algún modo u otro me dio un poco de asco en algunas partes porque solamente de imaginarlo es muy chocante de verdad. A pesar de que ellos se amaban y sabían que quizás podía resultar fatal como lo hizo al final, que los que leyeron el libro saben que a Loucher lo matan porque ahí lo meten preso justamente después de que su madre los descubriera ambos en un acto sexual, fue muy triste porque no pensé que iba a pasar eso en ningún momento. Y la verdad es que el libro es maravilloso, es maravilloso y es muy realista, eso puede pasar. También nos cuentan que ellos no querían pero que a pesar de todo ninguno de los dos quería que hubo una relación amorosa con otra persona. También me alegro mucho el final del libro que Maya no se suicidó porque nos leyeron el libro. También supieron que Maya se quería suicidar por todo el estrés y por toda la pena que ella no quería vivir en ningún mundo sin Loucher porque era el amor de su vida y lo quería mucho. Y me gustó mucho que no se suicidara porque de esa forma también ella podía cuidar a sus hermanos pequeños porque la mayoría de ellos no entendían nada de lo que estaba pasando. Quizás si la mamá no hubiera sido una borracha o el papá no se hubiera ayudado a la casa hubieran sido diferentes las cosas pero desde el punto de vista del alcoholismo, ellos trataban de buscar el amor con otro y tratar de refugiarse en el otro porque eran los únicos maduros de la familia. Pero de verdad es que este libro es fantástico, lo recomiendo muchísimo, le di 5 de 5 estrellas, 5 trips, lo volveré a leer sin dudas. No tienen ningún post-it porque justamente antes de comenzar el libro se me acabaron los post-it. Y creo que tendré que leerlo otra vez para agregarles porque es que el libro es maravilloso. Y no es tan cortico porque tiene 440 páginas aproximadamente. Pero se lee súper rápido y de verdad es que es un drama total. Y te mantiene siempre a la expectativa de qué podría pasar. Antes que todo, para leer este libro tiene que tener un poco de mente abierta y no estar tan apegado a algunos principios. Porque a pesar de que sea un libro, hay algunas personas que conozco que no les gustó para nada y que tuvieron que abandonarlo por el simple hecho de que es incesto. Pero solamente debemos apegarnos a que es ficción, no es nada que pasó. Es algo que no puede pasar, pero que debemos de aferrarnos a todo. Hay mundo allá afuera que pasa muchas cosas. Así que muchas gracias por ver este video. Recuerden que si leyeron este libro, por favor, me lo pueden decir en los comentarios. También recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram, mi Goodreads y mi blog. Los dos libros que planeo nominar para la lectura conjunta es este que es Aristóteles, Dante, Discovered the Secure of the Universe y Before I Fall de Loren Oliver. De verdad es que estoy más apegada a este porque pronto saldrá la película, por si ustedes no lo saben. Así que por favor, díganme en los comentarios cuál de estos dos libros les gustaría que fuera nuestra próxima lectura conjunta. Me pueden decir en los comentarios si leyeron este libro de Forbidden. De verdad es que lo recomiendo mucho. Si quieren que hable de un libro específico, si tienen alguna idea para un próximo video. Y por favor recuerden que si les gustó este video lo pueden compartir con sus amigos. Y de verdad, suscribirse al canal. Ya somos 200 suscriptores y estoy súper súper feliz por el apoyo que ustedes me han brindado. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.